Más de 300 personas se congregaron en la Torre Glorias de Barcelona para descubrir las 39 innovaciones elegidas producto del año. El gran premio de la innovación demuestra cada año la necesidad del consumidor de probar productos sorprendentes e innovadores. En la categoría de turrones han sido premiadas las nuevas variedades con menos azúcar del turrón de Gijona y Alicante de El Lobo. Mantener el sabor del turrón tradicional de Gijona y Alicante con mucho menos azúcar. Estamos hablando de un 39 menos de azúcar y un 37 menos de azúcar respectivamente. Hemos estado intentando desarrollar este producto durante 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esa tradición y ese sello amparado por lo que es el Consejo Regulador. Tras un exhaustivo estudio a más de 10.000 personas representativas de la población española, la apuesta por la sostenibilidad, los electrodomésticos, los productos para el hogar y los veganos han protagonizado esta edición. Un cambio de tendencia pero con un denominador común, la innovación. Este año en el certamen sí que hay un cambio de tendencia y hay categorías nuevas, categorías que nunca habíamos tenido. Especialmente categorías que tienen que ver con el hogar. Electrodomésticos, gran electrodoméstico, pequeño electrodoméstico, también tenemos apps, colchones, que eso sí que viene siendo una tradición. El objetivo del certamen es acercar la innovación a los consumidores. Los consumidores estarían dispuestos a pagar más por obtener una innovación. Algunas veces les cuesta encontrarlas en los lineales. Entonces el producto del año es idóneo para poder distinguir la innovación en el lineal de supermercado. El estudio encargado por la organización del certamen ofrece resultados reveladores. Más de la mitad de los encuestados reconoce que les gusta probar nuevos productos y casi el 44% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un producto nuevo si le atrae.